Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Live HD, el canal menos visitado off the planet, como vosotros ya sabréis. Bienvenidos un día más a la sección Prensa Basura, esa sección donde analizamos las portadas de los diarios deportivos de España e Internacional. Hoy estamos nada más y nada menos que a día 11 de septiembre de 2021. Y bueno, señoras y señores, ayer llegamos a la cifra brutal y desproporcionada de 386 likes. Muchísimas gracias a toda la gente que apoyó, a seguir apoyando a todas, señoras y señores. Vamos a la carga con los resultados del día de ayer y partidos que se juegan en el día de hoy. Aquí tenemos, ladies and gentlemen, partidos de ayer en la Ligue 1, Lorient 2, Lille 1, el Lille que no levanta cabeza, ¿vale? Es el actual campeón, ya sabéis, ¿eh? Pero han cambiado de técnico y fíjate, pues se ha notado un montón, ¿no? En la Liga Smart Bank, Sporting de Gijón 2, Leganés 1. Vamos directamente, señoras y señores, a los partidos del día de hoy. Voy a bajar un poquito el volumen de la televisión que se me acopla aquí por doquier. En la Premier League tenemos a la 1 y media del mediodía, Crystal Palace contra Tottenham Hotspa, el líder. A las 4 de la tarde, varios partidos. Arsenal contra Norwich City. Brentford contra Brighton & Hove Albion. Leicester City contra Manchester City. Manchester United contra Newcastle. ¿Debutará Cristiano Ronaldo? ¿Qué morbo, eh? ¡Qué morbazo, señores! A las 4 de la tarde también tenemos a un Hanton contra West Ham United. Y Watford contra Wolverhampton Wanderers. A las 6 y media tenemos al campeón de Europa, el Chelsea, que se enfrenta contra el Aston Villa. Vamos directamente, señoras y señores, a la Liga Santander. A las 6 y media tenemos un Levante Rayo Vallecano. Se ha pospuesto el partido entre el Villarreal y el Deportivo a la vez. No se jugará hoy. A las 9 de la noche tenemos un Athletic Club de Bilbao contra Mallorca. Y también se ha pospuesto el Sevilla Football Club Barcelona. Como veis, el problema de los extracomunitarios, de los sudamericanos, está en todos los países. Pero en el único lugar donde se suspende el partido porque falten uno o dos futbolistas, o incluso tres, pues es en España. ¿Vale? Somos muy tiquimiquis aquí, ¿vale? Somos muy tiquimiquis. En la Serie A italiana, a las 3 de la tarde, tenemos Empoli contra Venecia. Y a las 6, Napoli contra Juventus de Turín. Cuidado, ¿eh? Buen partido, ¿eh? Buen partido. Y a las 8 y 45 tenemos Atalanta contra Fiorentina. En la Bundesliga alemana tenemos a las 3 y media prácticamente casi todos los partidos. Bayer Leverkusen contra Borussia Dortmund. Partidazo. Joder, hay buenos partidos hoy, ¿eh? Tenemos un Friburgo contra Colonia. Un Greiter Freyze contra Salzburg. Haufenfein contra Mainz. Unión de Berlín contra Osberg. Y a las 6 y media otro partidazo descomunal. Rasmus por Leipzig contra Bayern München, señoras y señores. Madre mía, qué cartel. Qué cartel en el regreso de las ligas. En la Ligue 1 a las 5 de la tarde tenemos Paris Saint-Germain contra Clermont-Fut. Y a las 9 de la noche Monaco contra Olympique de Marseillat, ¿eh? Seguimos, señoras y señores, con la primera Liga Portuguesa. A las 4 y media tenemos Pasos de Ferreira contra Braga. A las 7 Santa Clara contra Benfica. Y a las 9 y media otro partidazo. Sporting contra Porto. Madre mía, qué cartelera. En la Liga Smart Bank tenemos a las 4 de la tarde Real Sociedad B contra Eibar. A las 4 también a Morevieta contra Burgos. A las 6 y cuarto Las Palmas contra Ibiza. Y a las 9 de la noche Mirandés Alcorcón. Bueno, pues, señoras y señores, hoy vamos a empezar con la prensa madrileña que no madridista. Señoras y señores, damos un cambio de rumbo a la Ascensión. Y empezamos con el diario Asquerosidad. Aquí tenemos la portada y, señoras y señores, veis el mismo fondo que he decidido poner yo para este vídeo. Señoras y señores, fijaos cómo ha cambiado el Estadio Santiago Bernabéu. Es que es una brutalidad. Mirad, mirad, sin mí, que no tape aquí la imagen. Cómo está de cambiado el Santiago Bernabéu de la foto que puse ayer a la de hoy. Esto es prácticamente un cambio de dos semanas. O sea, parece que el estadio ya esté prácticamente finiquitado, pero no es así. Pero está espectacular, la verdad. Está precioso. Está maravilloso, la verdad. Unbelievable. Bueno, pues aquí dice el titular, señoras y señores, vuelta al hogar. Yo hubiera puesto, ¿eh? Vuelve a casa por Navidad, ¿no? Vuelve a casa, vuelve por Navidad. Dice el Bernabéu, listo para coger mañana al Madrid, 560 días después. Se dice pronto, ¿eh? Las obras solo permiten 25.000 espectadores. Bueno, las obras y las restricciones del coronavirus, ¿no? La reinauguración será el 14 de diciembre de 2020. Ojo que ya tenemos fecha, ¿eh? Ya tenemos fecha. Pero esto es oficial, 14 de diciembre de 2022. Coño, pues hay que esperar bastante, ¿eh? Aún falta un año y tres meses. Mucha espera, ¿eh? Pero bueno, paciencia, ¿eh? Paciencia, señores. Paciencia. Hay que sobrevivir por lo menos hasta ese punto, ¿eh? Hay que cuidarse. Ahí queda, señores. Después de un año y medio sin jugar en el Bernabéu, mañana regresamos. Me hace mucha ilusión, la verdad. Me hubiera gustado estar en el campo, pero no puede ser porque, pues, se venden las enteras limitadas y son para los socios abonados. Así que, bueno, pues, esperemos que sea un buen partido y que el Real Madrid pueda gozar de una victoria, ¿no? Arriba vemos a Marc Márquez, que habla con As de su futuro. Y dice, no sé si volveré a ser el que fui. Ya sabéis que Marc Márquez ha tenido, pues, una lesión muy grave en el hombro, ¿vale? Tras una caída y, bueno, pues, está últimamente que se cae constantemente, ¿no? En fin, ha sido siempre un piloto que siempre ha puesto su cuerpo en riesgo, ¿no? Porque siempre ha ido a tope, dando el máximo, poniendo su físico en juego. Y, bueno, pues, tarde o pronto daba la sensación de que le iba a costar caro, ¿no? Y, bueno, pues, ha tenido esa desgracia que le ha costado mucho tiempo de competición sin poder competir. Y, bueno, pues, esperemos que algún día pueda volver a ser el mismo, ¿no? Va a ser difícil porque el hombro parece ser que no... no lo tiene igual que siempre, ¿eh? Le molesta. Pero, bueno, nada será como ustedes esperan. Eres un grande, Marc Márquez, la verdad. Abajo, Margasol, camino de España. Los Lakers le traspasan a Memphis que no le quiere. Joder, qué desprecio, ¿eh? O sea, le traspasan al jugador a Memphis, que es donde estuvo un montón de tiempo y donde es leyenda. Y allí no le quieren, ¿vale? No le quieren. Es duro, ¿eh? Es duro, la verdad. Pero, bueno, el paso del tiempo, señoras y señores, que hace media en todos. También dice aquí Falcao ya está en Madrid. Aquí lo vemos con la bufanda del Rayo. Ya sabéis que Radamel Falcao ha regresado a la Liga Española en el Rayo Vallecano. Un bombazo, la verdad. También hablan de baloncesto, Supercopa, Morbo, Eurtel, La Provito. Hola, puntos suspensivos, ¿eh? Ya sabéis que Eurtel, el jugador que quiso el Real Madrid la temporada anterior, mientras estaba en el Barcelona, apestado porque no lo querían, ¿vale? No lo querían. Y el Madrid lo quiso. ¿Qué pasa? Que el Barcelona lo apartó. Incluso lo dejó tirado en un aeropuerto, ¿vale? Cuando se enteraron de que el Madrid estaba detrás de sus huesos. Y, bueno, pues decidieron darle la carta de libertad, pero que no pudiera fichar por el Real Madrid, ¿vale? Y, bueno, pues este verano ya ha podido fichar porque ya está libre, ¿no? Sin ningún tipo de problemas. Y La Provítola es un jugador que estaba en el Real Madrid, que no llegó a triunfar del todo, ¿vale? Y, bueno, pues el Madrid lo ha dejado libre y el Barça se ha aprovechado, ¿no? Pero también está Janga, ¿eh? Janga también estaba en el Barcelona y ahora está en el Real Madrid. O sea, que cuidado, ¿eh? Hay varios intercambios, ¿eh? Hay varios intercambios, señores. Dice, hoy semis, Barça contra Valencia y Tenerife contra Real Madrid. Estaremos atentos a todo lo que suceda sobre el gran premio de Italia de Fórmula 1. Los Mercedes mandan en la parrilla sprint, ¿eh? O sea, que en Italia también se va a hacer lo del sprint. Bueno, ahí queda, ¿no? No se hace siempre. Vamos directamente al Marca, señoras y señores. Donde vemos a Camavinga, ¿eh? El que según la prensa madrileña es un problema para el Real Madrid. Porque, claro, el Madrid cada jugador que ficha es un problema. Porque le quita el sitio a Isco, le quita el sitio a Asensio, a todos los españoles. ¿Qué pasa? Que el Atlético puede fichar a 500.000 delanteros, ¿eh? Y ahí no hay ningún problema, ¿eh? No hay ningún problema. Los problemas siempre los tiene el Real Madrid. Otros no, ¿eh? Cosas que tiene la vida, ¿no? Es curioso. Pero bueno, listo para la acción, dice aquí el titular. Camavinga puede debutar con el Real Madrid mañana ante el Celta. Su ritmo de competición, factor para que Ancelotti le dé minutos en la vuelta al Bernabéu. Su gran reto, conseguir un hueco ante la tiranía de Casemiro, Kroos y Modric, ¿eh? Bueno, pues ahí queda, señoras y señores. Le deseamos todo lo mejor al chaval, que le salgan bien las cosas y pueda triunfar en el Real Madrid. Porque condiciones tiene. Ahora, bueno, pues aunque tengas condiciones, muchas veces, aun teniendo condiciones, no triunfas, ¿eh? Así es la vida. Así que le deseamos todo lo mejor. Abajo vemos a Antoine Griezmann con el pelito cortadito. Dice Griezmann directo al once. Siempre, no, Simeone, bueno, ahí prueba al francés con Luis Suárez como dupla ante el español. O sea, que se carga a Correa, ¿eh? Correa que estaba siendo el mejor. Bueno, veremos, ¿eh? Veremos a ver qué tal. Y cuidado, Cristiano se estrena con el United. Máxima expectación en su vuelta a Old Trafford ante el Newcastle. Pues mira, a lo mejor hago directo, ¿eh? A lo mejor hago directo. Con tal de ver el morbazo de la vuelta de Cristiano Ronaldo al Manchester United, a lo mejor hago directo. Si os interesa que haga directo, decírmelo, por favor. Decírmelo en los comentarios. Por último, sobre la Supercopa Endesa, la Isla del Tesoro, dice aquí el titular, ¿eh? Y no dicen nada más. Vamos, señoras y señores, a la prensa culé. Empezaremos con el diario Messi independentista de Cataluña, el diario La Sportive. Aquí vemos a Memphis, que está muy de moda, señores y señores, porque está tirando del carro a barcelonista. Dice titular, paso a Memphis. Ya sabéis que Messi superó el récord de Pelé en goles con selecciones sudamericanas, pero esto pasó de madrugada. ¿Qué es lo que pasa? Que ayer solo lo pudimos ver en diarios sudamericanos o americanos, ¿no? Y hoy pues va a salir en todos los españoles, ¿vale? O en casi todos, porque en la prensa madrileña no ha salido, la verdad, sorprendentemente. Arriba la Supercopa, una prueba para mejorar. Dice aquí sobre el baloncesto, el Barça que se enfrenta al Valencia con la primera semifinal a las 7 de la tarde. Busca corregir las sensaciones de la Liga Catalana, que ya sabéis que perdió el otro día la final. También hablan de nuevo horizonte para Marc Gasol. Traspasado a los Grizzlies, el pivot acordará volver a Europa y podría acelerar el aterrizaje en Girona. Girona donde ya estuvo jugando, por cierto, en sus principios. Vamos directamente al diario Sport donde... Madre mía, de verdad, ¿eh? Bueno, aquí cada uno dará su opinión, ¿eh? Pero yo digo siempre la mía, ¿no? Yo digo siempre la mía. Aquí tenemos el diario Sport y dice la camiseta del Barça 2022-23. O sea que ya estamos hablando de la camiseta del año que viene, ¿eh? Exclusiva IVA Sport. Y vemos aquí la camiseta, la verdad, que qué queréis que os diga, ¿vale? Pero si ya nos quejamos de que la de este año es feísima, pues que la del año que viene... No sé si puedo decir que es peor incluso, ¿no? Es que es feísima también, la verdad. Mira que normalmente dicen que una buena, una mala. Una bonita, una fea. Una bonita, una fea. En el cuestión del Barcelona, dicen los aficionados, ¿vale? Cules. Pero en este caso parece que quieren repetir con las feas, ¿eh? Porque a mi modo de ver, esta camiseta es más fea. Que vamos, esto parece un pijama también, ¿no? O sea que parece que está sacando colección de pijamas en el Barcelona cada año, ¿no? De hecho, le he sacado gran parecido a las camisetas aquí de Epi Blas, ¿no? De Epi Blas. Pero bueno, ahí queda, señoras y señores, ¿no? Bueno, podéis dejar vuestra opinión en los comentarios de si os gusta o no esta camiseta, ¿eh? Bueno, dice el texto, es la primera equipación que diseña la firma estadounidense Nike bajo el segundo mandato de Laporta. Vuelve a ofrecer una imagen original, ¿eh? Con una amplia zona azul por encima de las franjas blaugranas, ¿eh? Bueno, pues ahí queda, ¿no? Ahí queda, la verdad. Muchas barritas, ¿eh? De diferentes colores, muy delgaditas. Y luego está la barra azul por encima, ¿no? Ahí queda, señores. Cada uno tiene sus gustos, ¿eh? Esto va por gustos, evidentemente. Lo que no me gusta a mí te puede gustar a ti, ¿no? Es una evidencia. Abajo hablan de Orrey Messi, el gran argentino, con un hat-trick, supera a Pelé como máximo goleador de las elecciones sudamericanas, ¿eh? Sobre baloncesto, el Barça a acabar con una seguida que ya dura cinco años, hablando de la Supercopa. Barça-Valencia hoy a las siete, la semifinal. Y luego arriba vemos ahí, bueno, pues los típicos artículos de opinión. Luis Mascaró se titula El gran negocio de la camiseta. Tony Freirós dice aquí, ¿se tenía que haber repetido las elecciones? Cuidado, ¿eh? Y los seis primeros meses de La Porta, artículo escrito por Joan Bales, ¿eh? Ahí queda, señores, ¿eh? Quien quiera leérselo ya sabe lo que tiene que hacer. Vamos directamente al mundo vomitivo. The vomitif... Y aquí siguen con la historia de Dani Olmo, señoras y señores, ¿eh? Esperaos que busque aquí el diario que lo tengo perdido. Aquí está, ¿eh? No. ¿Dónde está el mundo deportivo? ¿No lo he puesto? Bueno, pues lo voy a poner ahora Fast and Furious, ¿eh? Fast and Furious. Aquí está, ¿eh? Aquí vemos a Dani Olmo, informe Dani Olmo, dice el titular, señoras y señores. Dice, el egarense es uno de los objetivos prioritarios del Barça, como él mismo confirmó. Formado en la casa, puede jugar en tres posiciones del ataque y su potencial es enorme, ¿eh? Como veis, o sea, con La Porta, todo, absolutamente todo se filtra a la prensa, ¿eh? Absolutamente todo, ¿eh? Me acuerdo cuando discutí con un culé que decía, no, a diferencia de con Bartomeu, con La Porta la prensa va perdida. No se enteran de nada, van dando disparos de ciego. Todo lo contrario, ¿vale? Todo lo contrario. O sea, con La Porta se enteran de la A a la Z. Se los filtra todo. De hecho, ¿vale? De hecho, esto va a ser una búsqueda rápida. Ayer leí unas declaraciones de una entrevista de Ronald Koeman donde se queja de las propias filtraciones de Joan La Porta, lo cual es fortísimo, ¿no? ¿Dónde tengo esto? A ver, hazme que busque un momento. ¿Dónde estás, amigo mío? Aquí, ¿eh? Dice, hace dos semanas y media tuvimos una conversación sobre un nuevo contrato. No se filtró nada a los medios hasta que el presidente tuvo una sesión con periodistas. Dije, esto no es posible. Necesito poder controlar cómo jugamos y a quién alineo. Eso es lo que dice Ronald Koeman, ¿no? Que se queja de que La Porta se reúne cada dos por tres con los periodistas y lo casca a todo, ¿no? Y lo casca a todo el tío. Qué barbaridad, ¿eh? Pero bueno, que con La Porta, el gran La Porta, maravilloso La Porta, que lo puede conseguir absolutamente todo y que tanto miedo nos da a los madristas, no filtra nada, ¿vale? No se entera nada a la prensa. La prensa va perdida con La Porta, ¿eh? Sí, ya se nota, ya. Ya se nota. Y lo del Dani Olmo que salió el otro día, ¿vale? Que dije, 75 millones por Dani Olmo no puede ser. Tiene que ser una broma, ¿vale? Tiene que ser una broma. Y ahora sale aquí Dani Olmo confirmando que el Barça intentó ir a por él, ¿vale? Otra cosa es que pague los 75 que decían el otro día, ¿no? Que me parece una locura. Pero que ha contactado con él, ahí queda, ¿no? Ahí queda. O sea, que se filtra todo, vamos. Se filtra todo. O sea, que a partir de ahora nos fiaremos un poquito más de lo que vayan saliendo en las portadas. Porque La Porta lo casca a todo, parece ser, ¿eh? Lo casca absolutamente todo. En fin, seguimos con la portada del mundo deportivo. Podemos poner contraseña de hoy. La Porta lo filtra todo, ¿vale? Porque es que lo estoy repitiendo sin parar. Arriba vemos a Orrey Messi. Dice aquí, Leo anotó un hat-trick que le convierte en el máximo goleador histórico de América. 79 goles que superan los 77 de Pelé con Brasil, ¿eh? Pero ya vimos ayer con la cantidad de partidos, ¿vale? Que hay una gran diferencia, ¿eh? Todo se ha dicho. También hablamos aquí de Ceferín carga contra Barça, Real Madrid y Juventus. Ya estuvimos hablando ayer en el directo sobre esto. También hablan de CR7. Vuelve a Old Trafford. United Newcastle a las 4 de la tarde. Y el Barça parte a la conquista de la Supercopa, ¿eh? Hablando de baloncesto. Vamos directamente, señoras y señores, al Super Llorón de Valencia. Que ya lo habéis visto ahí accidentalmente. Aquí lo tenemos. Y aquí vemos a un niño. Pero es un niño que ya no es niño, la verdad. Ya no es niño. Lo que pasa es que nos ponen una foto antigua. Y es Carlos Soler, el futbolista del Valencia. Dice, en moto desde niño. Carlos Soler es el gran protagonista en el arranque de temporada en España. Cuidado, ¿eh? Ahí queda. Y esta es una foto de 2005. O sea, que ha llovido, ¿eh? 16 años después. Y ahí vemos a Carlos Soler, ¿eh? Con su cara súper risueña y feliz. Abajo, Ferran Torres, metamorfosis del jugador de Fuyos. Ahí queda. Va sacando pecho hasta de jugadores que ya no juegan en el Valencia y que quisieron abandonar el Valencia, ¿no? Pero bueno. Sobre el Levante, Rayo, Urriols busca el primer triunfo para coger impulso. A las seis y media de la tarde. Sobre el Villarreal, la Cerámica ya tiene su camiseta Champions. Y sobre el Barcelona-Valencia-Baloncesto, enfrentamiento de alto voltaje en las semifinales. Vamos directamente al Estadio Humo de Sevilla. A ver qué nos cuentan. Aquí vemos a Julen Lopetegui junto a Pellegrini, los dos entrenadores de Betis y Sevilla. Dice, mano de entrenador. Con todos los internacionales ya de vuelta desde la noche del viernes. Pellegrini, con tres partidos en siete días. Y Lopetegui, con un ligero respiro tras el aplazamiento ante el Barça. Deberán gestionar sus plantillas para darlo todo en el debut europeo sin descuidar la Liga. Donde el Betis necesita despertar y el Sevilla mantenerse arriba. Ahí queda. No sepa qué hablar del Sevilla. Si el Sevilla no va a jugar, ¿no? Pero bueno. Abajo dice, engrasado. Nadie encaja menos goles y solo un rival directo hace menos faltas. O sea que, juego limpio del Sevilla, ¿eh? Ahí queda. Vamos directamente a la prensa internacional. Tenemos cosas interesantes. Por ejemplo, tenemos prensa inglesa. Aquí está el Mail Sport, donde vemos aquí a la niña maravilla. Emma Raducanu. Que en verdad es inglesa, es británica, pero tiene apellido rumano, ¿no? Rumano. Vemos aquí el titular que dice, la oportunidad de Emma de unirse a los grandes. Entonces, la asombrosa adolescente británica está a un paso de glorioso final del cuento de hadas de New York. Bueno, ya tiene 18 años. O sea que la adolescencia ya la está superando, ¿no? Podemos decir, ¿no? ¿De qué edad a qué edad sería adolescencia en este caso, eh? Es una pregunta que os dejo ahí para que digáis en los comentarios. Porque no lo tengo del todo claro. Vamos al diario en la equipe de France. Donde vemos a Kylian Mbappé. Tristeza máxima, ¿eh? Y hablan del partido que juega hoy. Dice, la paz de los valientes. Tras ser silbado por una parte del público durante el partido entre el Paris Saint-Germain y el Estrasburgo, que quedó 4-2. Del 14 de agosto, Kylian Mbappé volverá al Parque de los Príncipes. Tras su frustrado fichaje por el Real Madrid, el delantero sabe lo que tiene que hacer para recuperar su mejor nivel. Marcar. Bueno, el mejor nivel ya lo tiene, ¿no? Porque está marcando en todos los partidos con el Paris Saint-Germain. Está marcando en todos los partidos. O sea, no sé de qué habla de recuperar el mejor nivel. Si acaso será recuperar los aplausos, ¿no? Digo yo. Pero bueno. En fin. Ahí queda Paris Saint-Germain contra Kylian Mbappé. A las 5 de la tarde. Vamos directamente, señoras y señores, a la gacheta de los Sport Italia. Donde vemos aquí a Allegri, que últimamente se chupa a todas las portas de la prensa italiana. Y dice el titular. El cirujano Allegri. Hoy, a las 6 horas, Napoli-Juventus. Partidazo. Una dama en emergencia. La señora. Max interviene. Dice aquí. El gran partido puede pesar ya en el Scudetto. El entrenador de la Juventus desafía a Spalletti. El entrenador bianconero desafía a Spalletti otra vez. No sé por qué lo repiten aquí dos veces. La traducción. Cosas de la traducción. Arriesga el menos 8, pero toma una decisión valiente. Sudamericanos en casa, 6 italianos en el campo. Como veis, en otros países, los sudamericanos también vienen fatigados. Pero el partido no se suspende para no trastocar el calendario más de lo que está. Pero en España, encima que tenemos problemas de calendario, pues hacemos las paridas de estar aplazando aquí partidos porque falte uno o dos futbolistas. Como que cada vez que se lesionase aquí uno o dos futbolistas hubiera que aplazar también los partidos. Cada vez que se lesione uno o dos futbolistas se aplazan. Por esa regla de tres. Es que es de locos. Es absolutamente de locos lo que hace Tebas con esta liga, la verdad. No me extraña que estemos como estamos. Vamos directamente al diario Avola Portugués. Y aquí vemos una portada como si fuera aquí la antigüedad máxima. A moda antiga, dice el titular, señoras y señores. A la antigua usanza. La última vez fue hace poco más de un año y medio, pero parece que fue hace una eternidad. Esto es como si fuera el regreso al Bernabéu. Pero hablan del Sporting Porto. Hoy el público vuelve a los clásicos. Leones sin Pedro González y Gonzalo Ignacio. Y Dragones con una duda llamada Luis Díaz. Que también viene de los partidos sudamericanos, imagino. Bueno, pues ahí queda, partidazo Sporting Porto. Vamos directamente al diario Canchas de México. No mames, güey, la neta. Dice, viven horror. Recuerdan Finito López y su entrenador Beristain el miedo que pasaron hace 20 años en ataque a Torres Gemelas. Ya han pasado 20 años de lo de las Torres Gemelas. Qué brutalidad, la verdad. Nunca se me olvidará que estaba en casa de un amigo. Íbamos a jugar a la Dreamcast, una consola absolutamente de culto. Y de repente vemos ahí por las noticias el tema de... Estaban saliendo en todas las noticias de todo el mundo, ¿no? De lo de las Torres Gemelas, ¿no? O sea, nos quedamos absolutamente en shock. A pesar de que por entonces no sabía ni qué cojones eran las Torres Gemelas. La verdad, no os voy a engañar, ¿no? Pero bueno, pues hablan de atentado, de una cosa que no se había vivido a esa escala, ¿eh? No sé, yo por lo menos no me había enterado nunca, ¿no? En fin, un trágico suceso que cambió el mundo absolutamente. Porque a partir de entonces la seguridad ha aumentado de manera brutal a la hora de entrar a los países. Sobre todo en Estados Unidos. Y bueno, pues señoras y señores, con esto y un bizcocho nos despedimos de la sección. Recordando que darle al botón de me gusta es absolutamente gratis. Que si lo pedís puede que haya directo del Manchester United. Y feliz Navidad para todos. Nos vemos.